Javier Guerrero García es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. El día de mañana va a rendir su informe de actividades legislativas. Javier, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Marcela. Con gusto saludarlos. Y bueno, pues, antes de que des a conocer al auditorio lo más destacado de tu informe de actividades legislativas, si pudieras ser tan amable de darnos tu opinión con relación a el otro informe, el de Enrique Peña Nieto. Bueno, yo creo que fue, mira, me parece que fue un registro de actividades, de los esfuerzos que se han venido haciendo, tanto en materia social como en materia económica, en un entorno retador de de un mercado global inestable y de decisiones económicas importantes que de alguna manera han repercutido en las tasas de crecimiento, en el tipo de cambio, creo que en un contexto difícil fue un informe, un informe que nos dio cifras importantes. Yo quisiera destacar los que tienen que ver con el ámbito social, con la cobertura de los programas como Prospera, la inversión que se ha venido desarrollando en materia de infraestructura física, fundamentalmente la que tiene que ver con servicios básicos a la comunidad, que se reflejan en la encuesta intercensal del dos mil quince, reducción de carencias materiales, retos importantes en materia de fortalecimiento del ingreso, y modificaciones en el diseño de algunos de los programas de gobierno para incorporar acciones que permitan que las familias en condiciones de mayor marginación puedan transitar hacia actividades productivas y dejar este círculo vicioso de asistencialismo y de apoyos gubernamentales. Tú sabes de gasto público y sabes de finanzas públicas, fuiste el último tesorero estatal que dejó una deuda en ceros, una deuda bancaria, y en este sentido quisiera conocer tu punto de vista sobre lo que comentaba Mariana Campos hace unos momentos aquí en Contextos, ella es coordinadora del programa de gasto público y transparencia de México Evalúa, y cuando le preguntábamos con relación precisamente al gasto público que ha ejercido el gobierno federal, ella dijo que el interés político ha estado por encima del interés financiero. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que el el proceso de negociación del presupuesto es evidentemente, digo, es un proceso técnico, pero tiene un componente político, me parece que hay un una parte importante que tiene que ver con el debate de prioridades y la discusión aquí es si el proceso de discusión y aprobación del presupuesto se convierte en un debate de de prioridades, creo que ese es un tema importante por un lado, y por el otro lado, creo que ha habido avances importantes en materia de marco jurídico, de normatividad, de evaluación, hay esfuerzos importantes para vincular la evaluación a la asignación de de recursos, pero me parece que en en esencia la asignación de recursos es un acto político, y el tema es que ese acto y ese debate político se concentra en las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades fundamentales rumbo al dos mil diecisiete? Yo diría, primero, avanzar en el ejercicio de la evaluación para para fortalecer la calidad del gasto, por un lado, y por el otro lado, me parece fundamental que se puedan cubrir y respetar asignaciones en materia de infraestructura productiva, infraestructura de telecomunicaciones, gasto social, y en el gasto social hay tres temas que parecen fundamentales, salud, educación, y combate a la a la pobreza. Sin endeudamiento. Sin sin endeudamiento, bueno, la deuda es un instrumento financiero, creo que tiene que contenerse el nivel de endeudamiento que se ha venido observando en la economía mexicana, hay tres factores que empujan mucho en ese sentido, pues uno es Pemex, CFE, y obviamente pensiones. El tema de pensiones es un tema delicado, que se tiene que manejar con con mucha responsabilidad, que va acompañado de reformas financieras, del manejo financiero de de las aportaciones, y obviamente de las previsiones que se puedan hacer hacia hacia el futuro. Pero el debate al final de cuentas es un debate de prioridades, yo diría por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa, en el caso de infraestructura, en el caso de salud, me parece que es importante que podamos darle mantenimiento a la infraestructura ya construida, y en el caso de salud, más que construir hospitales que son necesarios, en Torreón, necesitamos un nuevo hospital del Issste, necesitamos fortalecer la cobertura de los hospitales del seguro social, en ese sentido, pues es una prioridad que no puede esperar, pero en general, como política general, tendríamos que garantizar primero abasto de medicamentos, calidad en la cobertura, y buenos estímulos, y cumplimiento en los ingresos salariales de los médicos y las enfermeras. Diputado, en esta, en este debate de prioridades, ¿qué papel ha jugado para ir tendiendo un poco el puente hacia el asunto de de tu informe legislativo? ¿Qué papel ha jugado el el Congreso en este debate de carácter político, cuando evidentemente el resultado, por lo menos para el presidente, en términos de aceptación social, pareciera que no es el más positivo, por mucho, creo el que el que hubiera deseado. ¿Cómo ha jugado el Congreso finalmente ese debate de prioridades con el Ejecutivo? Bueno, yo diría que el año pasado fue un año muy complicado en términos del presupuesto, la legislatura estaba entrando, casi fue inercial el presupuesto, sin los ingresos excedentes que se habían tenido en años anteriores por por concepto de del petróleo, fue casi, casi un presupuesto ajustado que se orientó fundamentalmente a cumplir con compromisos incorporados al presupuesto y en algunos casos con un incremento importante vía esquemas financieros a los temas de infraestructura, en comunicaciones y en educación. ¿Cómo ha jugado el Congreso? El Congreso tiene una facultad que es la de aprobar el presupuesto, elabora y en todo caso modificar lo que envía el Ejecutivo, hay una iniciativa del Ejecutivo y creo que el Congreso ha jugado más en la en la regla de la negociación hacia los estados, que por cierto son los menos afectados por la caída del precio del petróleo, paradójicamente en la medida en que se incrementa la recaudación tributaria, se incrementan las participaciones a los estados, el 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 actor que paga más por la baja del precio del petróleo es el gobierno federal, las participaciones en los estados no han no han disminuido si no han estado creciendo. Entonces. Espérame Javier, no han disminuido pero las participaciones que extraordinarias que recibieron durante mucho tiempo precisamente por el excedente en la venta del petróleo ya no las están recibiendo. Sí, bueno, no no eran participaciones extraordinarias. Por supuesto. Mecanismos vinculados a los excedentes del petróleo. Pero además un dinero bien libre. Una una locura de recursos sin sin los candados y sin las etiquetas necesarias, particularmente las que tienen que ver con infraestructura. Se fue un debate permanente y una negociación entre los gobernadores y el gobierno federal. Entonces, yo creo que lo que se ha estado fortaleciendo a partir de la cámara es el gasto regional, es la negociación política para orientar recursos a ciertos rubros, fortaleciendo capacidades de desarrollo en las regiones y en en los estados. Hay como rubros importantes en la negociación del presupuesto. El tema del campo es un tema importante, ¿No? El el programa especial concurrente es la bolsa de recursos asignados a los al sector rural de la de la economía. Ese es un tema importante. El otro tema importante que juegan mucho las negociaciones de los estados en el congreso es el tema de infraestructura, fundamentalmente infraestructura carretera, y obviamente las prioridades del gobierno federal son la disciplina financiera, el tema del déficit, y fundamentalmente el tema de salud y de educación. En ese marco es donde se van dando las negociaciones. La para responder a la pregunta expresa, yo creo que la negociación política en el congreso ha favorecido fundamentalmente asignaciones para desarrollo regional que tiene que ver con los estados del país. ¿Cuál es el sentido de los informes legislativos, Javier? Este, porque, bueno, luego la concurrencia a estos, a este tipo de ejercicio no necesariamente es el el ciudadano de a pie. Quiero que me digas realmente cuál es el objetivo, cuál es el propósito, y qué es lo que vas a informar. Bueno, de entrada es un es un ejercicio de rendición de cuentas hacia los ciudadanos, no solamente es el evento en sí mismo, sino es lo que está alrededor del evento, esta propia entrevista es es una especie de acto de difusión y de y de información, y yo creo que es es importante, yo he sido cuatro veces diputado federal, siempre he estado informando, y no solamente en eventos preestablecidos en calendario, sino en general, he siempre estado en contacto con la con la comunidad, y bueno, yo hay tres componentes de del informe que voy a dar mañana, uno es el lo que me he venido encontrando en esta nueva experiencia y en esta nueva responsabilidad legislativa, es decir, muchos grupos ciudadanos que están desarrollando actividades de impulso, de apoyo al desarrollo en comunidad, hemos venido creando una plataforma de relación con redes ciudadanas, no hemos incorporado al proceso de construcción de gestión alrededor de causas, y ese es un tema importante, y parte de la premisa y de la experiencia personal, de que esto está cambiando, esto ya cambió, que hay un reto importante en materia de política pública, y de responsabilidad en la representación, y es qué hacer, cómo generar procesos de respuesta a fenómenos nuevos y fenómenos viejos de demanda ciudadana, y ese es un poco el trabajo que hemos venido enfocando, con guerreros por la salud, guerreros por la cultura, el apoyo que le ha estado dando a este impulso de guerreros cívicos, las jornadas de emprendedurismo, las jornadas de innovación social, y la manera en cómo nos hemos involucrado con liderazgos ciudadanos que están alrededor de causas, ese es un tema importante, que tiene que reflejarse en la actividad legislativa, hay un debate en la fracción del PRI, que tuvimos en la plenaria ayer y entier, que tiene que ver con la agenda legislativa, que está inerciada un poco por las minutas del Senado, el primer año estuvo muy inerciada por las reformas estructurales y la agenda de reformas a leyes secundarias, ¿no? Para poder materializar, instrumentar el tema de las reformas estructurales aprobadas en la legislatura anterior. El otro tema tiene que ver con la posibilidad de que los diputados podamos impulsar iniciativas, y en ese sentido, parte de lo que vamos a informar es lo que hemos hecho como como Cámara, como legislatura, la sesenta y tres, lo que hemos hecho como fracción del PRI, y lo que yo he hecho como diputado federal, particularmente me he enfocado este primer año, en temas de evaluación del gasto, en temas de transparencia, y en iniciativa que mejore calidad del gasto. Yo presenté una iniciativa para combatir los subejercicios de los fondos federales del ramo treinta y tres, y que contempla la creación de un comité de evaluación del ejercicio de los fondos. Tenemos subejercicios de cerca de doscientos mil millones de pesos anualmente en fondos concentrados principalmente en tres fondos, en el fondo en el FAEF, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, en el Fondo de Aportaciones a la Salud, en el FASA, y en el Fondo de Seguridad Pública, que han sido recurrentes y que tienen que ver pues con prácticas inerciadas, pero también con pues un marco jurídico que no obliga a eficientar los procesos de gasto en las entidades federativas. Las principales observaciones del órgano superior de fiscalización, en tanto en FAEF, que el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, como en FASA, de salud, tienen que ver con desvíos, con traslados de recursos anuales a volverlos plurianuales, y yo creo que eso es obliga no solamente a los estados a ejercer en tiempo y en calendario los recursos, sino a la federación a tener un calendario y cumplir con el calendario de erradicación. Tenemos un minuto, Javier, y yo te quiero preguntar, si un ciudadano de la laguna, de donde tú eres originario y representas, te preguntara, ¿qué hiciste como legislador por la laguna? ¿Qué responderías? Yo diría que, bueno, además de cuidar el presupuesto y apoyar asignaciones presupuestales a algunos municipios, particularmente el municipio de de San Pedro, yo te diría que hemos estado haciendo un trabajo muy, muy intenso de gestión y de apoyo a proyectos productivos, fundamentalmente proyectos productivos. Tenemos acompañando gestión en proyectos que tienen que ver con el algodón, que tienen que ver con el horticultura, que tienen que ver con caprinicultura, que tienen que ver con actividad bovina. Hemos estado trabajando en comunidad y hemos estado muy vinculado con grupos organizados en ese sentido. Bien, tenemos que ir al corte porque nos va a cortar el sistema, pero hay una pregunta más para ti, volvemos. Se lanzan convocatorias, pero las personas no acuden a esa convocatoria, uno, por ignorancia, o dos, por el exceso de tramitología que pareciera como si no quisieran dar esos recursos. Como diputado federal, ¿qué opinión te merece? Yo creo que tienen razón, yo tengo experiencias de carácter exitoso en la gestión de recursos del fondo PYME, pero sí hay un problema de complejidad en las reglas y en los tiempos de gestión que tiene que ver con la oportunidad de la información y también con la simplificación del de los requisitos o de los propios trámites. Las bolsas son normalmente, no responden a la expectativa, normalmente el presupuesto es menor a la demanda y en muchas ocasiones tú te enteras de la convocatoria cuando ya se cerró la convocatoria, lo que creo que hay que hacer es acompañar con asistencia técnica muchos de estas iniciativas. Yo he estado apoyando algunos proyectos, algunos trámites de gestión y he estado vinculando a algunas iniciativas de este tipo con ventanilla y de veras yo yo me pongo a disposición de cualquier iniciativa de ese tipo para que yo pueda en mi oficina pueda acompañar una demanda de o una solicitud de estas naturales. Bien, tenemos más comentarios del auditorio Roberto Martínez, decirle al diputado Javier Guerrero que visite elegido la ventana municipio de Viesca, Coahuila, para que la gente lo conozca. También, bueno, son una gran cantidad de comentarios, Jesús Ortega, María Elena del Campo, Armando González, Jesús García, Leonor Ayup, te envían felicitaciones, Jorge Reynoso pregunta a Javier Guerrero, hace poco vi una nota donde él denunciaba un favoritismo del gobernador hacia Riquelme. ¿Piensa el que sí puede ganar la elección contra Riquelme? Bueno, todavía no hay elección. Este, yo tengo expectativas claras de que eso implique un trabajo y obviamente una definición y en su momento se dará seguramente. Bien, la invitación, Javier, a tu informe. Yo le invito a quienes nos escuchan, es en el Teatro Nazas, a las diez de la mañana estamos convocando, vamos a iniciar diez y media y once, es un ejercicio de rendición de cuentas, es el cumplimiento de una responsabilidad profesional y legal, y lo vamos a hacer, pues, tratando de construir esta relación de respeto y de trabajo con la comunidad, y están todos invitados. Muy bien, Javier Guerrero García, diputado federal, perdón. Teatro Nazas, diez y media de la mañana. Bien, este, muchas gracias. Gracias, gracias, Javier, por estar con nosotros, Javier Guerrero, estuvo con nosotros, vamos a ir a la pausa comercial, agradecemos todos sus comentarios, por supuesto, les daremos cause, este, al regresar de la pausa. Diana. Contextos, volvemos después de esta pausa. Jesús, Eduardo, José, Hugo, Santana, Israel, Iván, yo ayudo a encontrar a las personas desaparecidas, tú también puedes ayudar. Si tienes información que favorezca localizarlos, marca el C.